La cantante Chiquis, hija de la icónica Jenny Rivera, soltó la sopa en el programa La Mesa Caliente acerca de la visita que le hizo en la cárcel su padre José Trinidad Marín, quien fue condenado por propasarse con ella. En su visita por el espacio de Telemundo, la intérprete expresó que Yo pensé que ya estaba como, ya perdoné, eso ya lo olvidé, pero no. Indicó acerca del propasamiento del cual fue víctima por Marín, cuando era apenas una niña. Con los años va saliendo y salen cosas que dices, wow, ¿y esto de dónde? Es importante enfrentar esas cosas, añadió. El exesposo de Jenny fue enviado a la cárcel por ella misma el 24 de abril de 2006 y condenado a 31 años de prisión por propasarse con sus hijas Chiquis y Jackie, así como de Rosy Rivera, hermana menor de la llamada Mariposa de Barrio. En el mes de julio, la californiana contrajo nupcias en Las Vegas con el fotógrafo y empresario Emilio Sánchez, por lo que sintió que antes de hacerlo, era importante ver a Trino. Si era importante para mí, antes de tomar ese paso de casarme, era importante hacer eso, explicó. Entretanto, aseguró que no quería remover más el pasado y prefería dejar a su padre en paz. Además, yo ya no quiero molestar la vida de él, yo quiero que él esté tranquilo. Además, la cantante de Pedacito de Mí reveló que la iglesia le ayudó mucho a recapacitar. Creo que me sirvió mucho ir a la iglesia, ¿quién soy yo para no perdonar? Yo no puedo juzgarlo, yo no sé lo que le pasó a él, de hecho nunca he hablado con él de esto, comentó. Déjanos saber qué piensas tú sobre esto en los comentarios y recuerda suscribirte para más noticias.